Restablecimiento de relaciones comerciales y económicas con China abre la ventana para que Nicaragua traiga inversión y genere más empleo, afirman organizaciones de sindicatos. Un total de 900 millones de dólares en inversiones espera captar el sector de la industria sujeta al régimen especial de Zona Franca durante los próximos 12 meses del presente año. Así lo confirmó Miguel Ruiz, dirigente sindical. Una de ellas ya está instalada generando 2.500 empleos y en el transcurso del año estas compañías se van a venir a incorporar y generar el empleo que tanto requiere Nicaragua para combatir la pobreza, para combatir el desempleo y eso es positivo que lo estamos viendo los trabajadores y el movimiento sindical. Las empresas provenientes de la República Popular de China e incursionarían en los sectores de textil, maquila, agroexportador, así como el de construcción. Teichón se va a convertir en la fábrica más grande en tela y hilo, no solo de Nicaragua sino de la región centroamericana. Se espera un crecimiento que puede llegar a los 15.000 empleos en los próximos dos años y por lo tanto ya es una empresa que empezó a operar, es decir, ya está operando, está trabajando y tiene suficientes órdenes de trabajo para marcas importantes a nivel mundial. Solo en la industria de textil y confección se espera crecer de 131.000 a 160.000 empleos a diciembre. En total serían 6 las empresas a invertir su capital extranjero en la nación tras el restablecimiento de las relaciones de Nicaragua con China. Ambas naciones firmaron el lunes un memorándum de entendimiento horas antes que el presidente Daniel Ortega asumiera por quinta vez y cuarta consecutiva la gobernanza del país. Jimmy Romero, Acción 10.